El 12 de noviembre saldrá una canción inédita de Los Beatles, que se completó con inteligencia artificial. Taylor Swift ya es multimillonaria, tiene más de mil millones de dólares. Kylie Jenner rompe el silencio sobre Travis Scott y Timothee Charlemagne sale a colación. Los padres de Clara Chia al parecer no soportan a Gerard Piqué y Bad Bunny se convertirá en tío. Esa información y muchas más en las Top 5 de hoy. Bienvenidos, yo soy Laura Ornano y así iniciamos. El 12 de noviembre saldrá una canción inédita de Los Beatles, que se completó con inteligencia artificial. Más de 53 años después de la separación del cuarteto, así lo anunciaron este jueves los dos miembros vivos del legendario grupo británico. Now and Then fue hecha una realidad a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su departamento en Nueva York. Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material a los miembros vivos de la banda en 1994. McCartney y Esar reelaboraron y completaron la canción, pero nunca pudieron publicarla, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad. Pero ahora se logró con la colaboración de Peter Jackson, el director de cine que estará detrás de la producción de la serie documental The Beatles Get Back. El director de la trilogía del Señor de los Anillos extrajo la voz de Lennon de un cassette, separándola del piano con la ayuda de inteligencia artificial. Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como un grisal, explicó Paul McCartney. Es muy conmovedor y todos tocamos en él. En las grabaciones reales de los Beatles continuó el músico de 81 años. Hablemos ahora de Taylor Swift porque la cantante ya es multimillonaria. Tiene más de mil millones de dólares en el banco. No cabe duda que Taylor Swift es una de las artistas favoritas de muchos y que en realidad ha tenido un gran éxito desde que saltó a la fama. Sus fanáticos harían lo que fuese para disfrutar de sus conciertos en vivo. Y gracias a esta entrada de los conciertos, la cantante con The Era's Tour ha logrado y alcanzado números increíbles en sus cuentas bancarias. Según ha publicado Bloomerang News, la cantante ya ha superado los mil millones de dólares. Hablando del patrimonio neto de Taylor Swift, se dice que este sería de 1.100 millones de dólares. Es un cálculo al que se llega si se tiene en cuenta su catálogo musical, las cinco mansiones que posee, sus ganancias por ventas, entradas, mercancía y acuerdos de streaming. Aún así, Forbes ha calculado que tiene 740 millones de dólares con fecha del 1 de junio de 2023. Y Celebrity Network, uno de los portales especialistas en calcular la fortuna de los famosos, apunta a que este mes de octubre el patrimonio de Taylor habría alcanzado los 800 millones de dólares. Otra de las cosas que hablaremos el día de hoy es sobre Kylie Jenner porque rompió el silencio sobre su relación actual con Travis Scott y Timothy Shaleman. La dueña de Kylie Cosmetics se refirió a cómo ella y Travis han logrado mantener una relación de paternidad sana, compartiendo a sus dos hijos en común. El rapero y Kylie tuvieron un vínculo íntimamente durante algunos años, el cual dio fruto a Stormi y al bebé Aire. Creo que estábamos haciendo el mejor trabajo que podemos, dijo al medio indicando. Así que no hay rencor y que están en la misma página en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Hay que recordar que Kylie y Travis terminaron en medio de rumores de un supuesto engaño por parte de Travis. Pero para lo que menos estaba Lisa Jenner era para conversar sobre su nueva relación con Timothy, con quien desató rumores de citas por primera vez en abril, al hacerse público su romance en septiembre cuando acudieron al concierto de Beyoncé. Definitivamente no quiso aclarar más de la cuenta y lo único que tuvo fue una reacción adorable ante la mención de Dune, una de las películas más importantes de su supuesto novio. Me encanta esa película, dijo Jenner. Así que bueno, no es ni una confirmación ni tampoco es que está desmintiendo. Lo que sí sabemos es que estos dos están porque están juntos. Hablando de otras notas internacionales, se dice que los padres de Clara Chía no soportan a Gerard Piqué. De acuerdo con lo que ha contado el paparazzi Jordi Martín en su portal TV Notas, los problemas se acumulan para los enamorados y esta vez el enemigo lo tienen en casa. Al parecer, según el fotoperiodista contra el que Clara Chía consiguió una orden de alejamiento, los padres de la joven no quieren al ex-central del Barcelona, por lo que su relación estaría muy lejos de ser un cuento de hadas. La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, contó el periodista muy cercano a la barranquillera y agregó que ese no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía. Según se dice, los padres de Clara Chía han expresado su desaprobación hacia Piqué y según Martín, incluso le han prohibido entrar a su casa. En una de las entrevistas con la revista mexicana TV Notas, el fotógrafo aseguró que Clara lleva un tiempo sin hablar con sus padres debido a la situación con su novio. La diferencia de edades entre Piqué y Clara Chía parece ser uno de los motivos de discordia, pero también el hecho de que Clara Chía se enorgullece de su relación con el ex-futbolista. Martín compartió detalles de las situaciones incómodas, como una visita que Piqué tuvo en la casa de sus suegros, en la que le dijeron, claramente, no te queremos. Y para finalizar, Bad Bunny será tío. El hermano de Bad Bunny, Bernie Martínez Ocasio, el hermano del medio de la famosa estrella musical y su pareja Gabriela Bastén, esperan un bebé. Imágenes de la pareja fueron compartidas en su cuenta de Instagram, las bellas fotos las cuales muestran la barriga de la joven que están acompañadas del caption Baby, my son, Gabriel. Y dos emojis, una estrella y un corazón azul. El mes pasado, Bernie Martínez Ocasio debutó como modelo en el último día del New York Fashion Week. El boricua tuvo la oportunidad de desfilar en la pasarela del diseñador californiano Willy Chavarría, que presentó su colección Primavera-Verano 2024 New Life. Hasta aquí el programa de las Top 5 de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima.